Creo que hemos salido muy bien a partidos. Le quiero destacar todavía a todo el equipo, por supuesto, porque las chicas son las que tienen el mérito, pero el primer trabajo de scouting que ha hecho el Real Farah Talán ha sido perfecto, descubriendo muy bien los puntos fuertes y los puntos débiles del equipo contrario. Creo que salimos defendiendo muy bien sus puntos fuertes y atacando sus puntos débiles. Ellas se metieron en una zona y llevaron el otro día contra la Esparta y en Poscú. Defendieron veintitantos minutos de zona y hizo daño. En esos cuatro minutos, creo que estuvimos muy acertados en la línea exterior y acabamos muy bien. De esas zonales y al estar acertados en la línea exterior, nuestro juego interior empezó a dominar. Muy contento del trabajo de todas las jugadoras, de que el equipo se hacía así como equipo y que hayamos podido debutar con Victoria. ¿Esperabas que fuese así de fácil? No, no muchísimo menos. Es un equipo, un quinteto titular muy fuerte, que creo que hoy estuvieron desacertados, tanto de Elisa como de Amaya, que son los puntos brutales, uno no tiene un buen día en el lanzamiento exterior. Para ella será difícil acercarse a nuestro lado con Anika o con Ciemar allí intimidando y en la línea exterior estuvieron muy desacertados. Yo esperaba que mantuvieran el nivel. El otro día en Sparta hicieron un muy buen partido y aunque al descanso también lleva una diferencia importante del marcador y a ponerse, no como si vives de ganar, pero sí acercarse mucho. Yo creo que es un equipo con un quinteto, como dije la semana pasada, un quinteto titular muy importante, de mucho nivel, y que baja las votaciones. Entonces, cuando uno está acertado, nuestro quinteto titular sufre. ¿A pesar de la ventaja que habéis tenido durante todo el partido, se te ha visto muy exigente en todo momento con tus jugadoras? Bueno, yo creo que más o menos soy igual exigente en todos los partidos. Yo creo que somos un equipo que tiene que mantener ese nivel de intensidad para ganar partidos, no para ganar atasos. Para ganarle al equipo de menos nivel de liga femenina creo que tenemos que mantener ese nivel de intensidad porque lo llevamos en el ADN. Vamos, tenemos que jugar como equipo, tenemos que mantener todo el campo, tenemos que dar ritmo al partido, tenemos que jugar sobre pases, tenemos que repartir las opciones de juego, tenemos que equilibrar el juego exterior con el interior. Pero bueno, tenemos que estar muy concentradas y yo creo que las chicas lo hacen. Uno de los principales peros que tiene tanta juventud es esas lagunas de concentración que muchas veces nos pasan. Las exigencias de Barquillo es prácticamente lo que no, pero en ningún momento he visto el partido peligrar muchísimo menos y creo que el equipo va a tener un nivel alto durante gran parte del partido. Una pregunta un poco absurda, debido a los cambios que ha habido de fichajes del año pasado a este, ¿te gusta tu equipo? Sí, me gusta, me gusta, obviamente me gusta, me gusta mi equipo porque ayuda a hacerlo, ¿no? Mi equipo es dirección deportiva, la figura de José Juana y yo no, ni yo he fichado a nadie y no le gusta ser José Juana ni al revés, por lo tanto el equipo me gusta, pero entiendo que la pregunta va y me ha preguntado el compañero fuera por el equipo del año pasado, a mí me gustaba mucho el equipo del año pasado también. Y creo que nuestro equipo esté jugando bien y que esté transmitiendo buenas sensaciones no vino jugador en absoluto el trabajo del año pasado, que para mí fue de un nivel altísimo, con jugadoras que han hecho muchas cosas en el baloncesto español, la nacional es Elisa Maya, y con fabricar este tipo de nivel también, yo creo que no hay problema comparar las dos cosas, porque me parece que el año pasado tenemos un juego aquí. Puede ser, puede haber un riesgo de que el nivel de este partido falsé de cada jugador es un poco lo que puede encontrarse en otros equipos en la Liga. No, pero seguro. A ver, cada partido es diferente y seguramente no todas las jornadas estaremos jugando acertados, ni en la línea exterior, ni en la línea interior, ni leeremos también sus opciones defensivas, que jugaremos contra equipos que estarán más acertados y que tengan una mejor día que este. Cada partido es diferente y seguro que el sábado vamos a la Serie B y nos encontraremos con un partido totalmente diferente, hay que adaptarse a ese juego otra vez, con tipos bajitas, con un nivel de contacto físico pues menos, bueno, más punible en las acciones, nos tenemos que adaptar otra vez a esa competición y seguramente lleva un partido muy duro, yo creo que cada partido es diferente en ese sentido. Hemos visto muy enfadado con la falta que ha recibido Curasova. Bueno, yo creo que todo Pabellego está enfadado, no entra en ninguna cabeza que rija normal empujar a una jugadora o no estaría en un contraataque dos metros por delante, yo creo que solo hay una opción, que es siempre tan lesionado, no hay opción de jugar el balón y una jugadora con la experiencia de Elisa, con los años que lleva en el contesto, pues me ha parecido una acción que me ha parecido merecedora de algo más que una falta en sí deportiva, yo creo que las jugadoras han de estar protegidas por los árbitros cuando se tratan de lesiones y me ha parecido una lesión también. ¿Cómo están? ¿Has quedado en el susto o...? Bueno, tiene un golpe muy fuerte en la rodilla, ¿no? Parece que los ligamentos están afectados pero los golpes son peligrosos, porque los golpes normalmente en hueso, como es este caso, en la rotulada, pueden dar lugar a más óseos y a lesiones difíciles, vamos a ver cómo evolucionan. Ella está tranquila ahora y estaba sonriente porque veía que los ligamentos, sabes que está operada a los cruzados de la otra pierna y veía que no era cuestión de ligamentos, estaba más o menos tranquila, pero bueno, son lesiones que me pueden tener. ¿Estás contento con su rivalación aquí? ¿Perdona? ¿Estás contento con su rivalación? ¿Vas rivalando? Sí, bueno, yo creo que de todos os confío que es una muy buena jugadora. Las jugadoras han tenido una carrera en selecciones de formación brutales, la hemos sufrido, la he sufrido en primera persona hace ya muchos años, porque soy muy mayor, pero la he sufrido en selecciones de formación. Me acuerdo de un europeo sub-20 que dirigí, que ya siendo sub-18, en el europeo sub-20, tenía que ser la del europeo sub-18 y el europeo sub-20 hizo mejor pasadora, mejor jugadora, mejor jugador, máxima notadora, todos los galardones. Es una jugadora que tiene una carrera tremenda, se ha ralentizado su carrera cuando fue a Sparta, que en un momento en que Sparta ganaba siempre las dos ligas y tenía hasta quince jugadoras, y es una jugadora con talento tremendo, que aporta muchos intangibles al equipo, quizás no es tan espectacular como otras, pero bueno, siempre están. Sus puntos son muy variados, puntos de espaldas al lado, puntos rejanos, puntos en puente atrás, ayuda al rebote. Es una jugadora que está a un nivel alto y por eso vamos a contratar. ¿Tipo un motivo de satisfacción, para hacer debutar el 3 de julio en Europa? Sí, bueno, muy contento. Os digo lo mismo que después del primer partido. El club está volcado en la cantera. El año pasado se inició un proyecto de tratar de llevar jugadoras de la cantera al primer equipo. Esa llegada todavía no real, salvo en el caso de Marina Elizalazzo, que es la que realmente entra a la votación como una senior más, pero las otras jugadoras junior, que están durante toda la semana entrenando con el equipo, que vayan apareciendo y que vayan conociendo el avance profesional desde cerca y presentarles el avance profesional, pues me parece una buena forma de hacer y como digo, todo el club está volcado. Los entrenadores de categorías inferiores hasta, por supuesto, directiva y el staff técnico del equipo, por supuesto. Cuando vuelva Clara, en principio, ¿hay una jugada mejor? Bueno, veremos. Yo creo que este año estamos repartiendo, creo que hay jugadoras, prácticamente las 10 jugadoras están a un nivel alto, ¿no? Y eso nos permite repartir minutos y poder mantener la intensidad. Si tenemos una jugadora que vaya a sumar, pues mejor. Seguramente, pues el cantar tendrá un minuto menos y Marina, bueno, ya veremos, ya veremos lo que... Como veremos. Hay que recordar que a Marina le estamos pidiendo un esfuerzo extra, porque Marina está en un curso difícil en su último año de Hidrato, necesita probar el curso, necesita probar la selectividad, para poder entrar con nosotros, se levanta muy temprano para estudiar y lleva días muy duros, porque las jugadoras profesionales entrenan por la mañana, pero luego descansan hasta el entrenamiento de la tarde. Estas niñas, pues, se levantan a las 5.30 de la mañana para ir al cole, estudian, y a las tres y pico salen, comen y se vienen para aquí. O sea, que sus días son muy duros y seguramente relajemos un poco su aportación en los entrenamientos y cuidaremos un poco los estudios, porque es fundamental. Me parece que es una jugadora que, por lo menos por parte del club, sí o sí, en los próximos años, va a estar en la primera partida con el control profesional. Por lo tanto, no tenemos ninguna prisa en si ahora mismo tiene el impacto que tiene en primer equipos mayores, porque no merece ir a ningún necesidades del equipo. Cuando esas necesidades sean menos, trataremos de cuidar y llevar los dos componentes de su vida, o sea, el mismo y el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias.